Michelle Salas dice que quiere ser cantante. Digo, ya va a cumplir 30 años y todavía ni canta. Y dice que le da pena. Entonces, ¿va a cantar o no va a cantar? Y dice que le pesa el apellido de su papá. ¿Cómo? ¿No fue ella la que lo buscó y lo buscó y lo buscó para que la reconociera? Escúchala aquí. Mi familia, familia, todo está en este medio del espectáculo de la actuación del cantar. Y tener un padre famoso me ha ayudado en muchas cosas, sí. He conocido a mucha gente por medio de él o de mi mamá o de mi abuela que a lo mejor me han ayudado a que llegar a algo sea más fácil. Pero eso no significa que me lo han regalado, no significa que yo nunca he trabajado y que no he luchado por realmente también quitarme un poco el peso de decir que mi papá es famoso. Yo estoy muy expuesta a que me estén comparando, que me estén criticando. No me puedo quitar el ser hija de. Y me ha costado trabajar para forjar un nombre y estoy muy contenta de poder demostrar quién soy porque esa parte de la Michelle que ponían antes pues no era. He pensado en ser cantante. ¿Por qué? Porque me encanta la música. La verdad me fascina la música porque es algo que traigo en la sangre. Creo que a lo largo de los años me he dado cuenta también que la vida del cantante es muy sacrificada. No lo descarto porque me gusta, me da un poco de pena. Canto más en la regadera y en la tina y cuando me tomo un par de vinos. Pero bueno, no sé, a lo mejor lo sorprendo con una canción por ahí. La clavadista azul acusó a Francisco Rueda, su entrenador, de haberla acosado y de haberla violentado a cambio de que la metiera en el equipo olímpico de clavado. Y pues yo decidí agarrar fuerza y enfrentar todo lo que dije, todo lo que pasé, porque vi que nadie lo había hecho. Alguien por ahí quería decir una cosa y la detenían. Alguien por ahí quería decir algo y otra vez lo detenían. Tuve que agarrar fuerza y decirle a todos los medios, a toda la gente, para independientemente que se pudiera hacer algo, yo por lo menos alumbrar, desenmascarar. Uno como deportista, uno como atleta, tú sabes que para poder llegar ahí necesitas de una persona que le más confías, tu entrenador. Tu entrenador. Mi entrenador era mi luz, mi esperanza, mi amigo, mi papá. Yo vivía con él mucho más tiempo que yo no vivía en mi casa, yo vivía con él. Lo admiraba, lo quería, lo adoraba y aparte él sabía, él me mostró el sueño, me lo puso, me lo hizo palpable y me hizo creer que yo podía alcanzarlo. Y yo era una niña, entonces yo estaba endiosada con ese sueño y aparte estaba trabajando y logrando cada eslabón que me decía, tienes que pasar por esto, y lo pasaba. Entonces la relación que yo tenía con el entrenador era increíble, increíble, pero es... ¿Tú has dado el nombre de tu entrenador? Es Francisco Rueda.